Música Estamos en vivo y en directo desde Coyhaique para todo el mundo desde aquí, desde Radio 45 Sur, como dice mi amigo Nacho, desde el corazón de Coyhaique en realidad, porque estamos como en la mitad de la Radio 45 Sur, por supuesto, estamos en todas las plataformas, también estamos en Facebook Live en vivo en estos momentos, ya vamos a entrar a lo que es las entrevistas, vamos a ir de inmediato con Luis Gutiérrez de golpe directo, creo que sin duda estamos muy contentos, los que vienen ahí en Estación Central saben, saben que me volví loco, en serio, de verdad, casi, no, mejor no digo nada, estamos en vivo con Luis, ¿cómo estás Luis? Bienvenido, bienvenido también, gracias por la invitación, Serita. No se preocupe, usted es de la casa, usted ya tenía que venir, ya estaba totalmente invitado, ¿cómo está usted? Eh, contento, y agradecido también las oportunidades, y nada, en este instante, para los que no me ven trabajando, estoy de vacaciones, mis colegas de tienda Yuri, así que saludos para ella, así que la están viendo esto, y bueno, pasando el rato, alegrándonos, y bueno, disfrutando estas consolidaciones, probablemente está de un golpe directo que... Ha nacido de abajo, y ahora ya está arriba, o por no cierto, está poquito, con trabajo, esfuerzo... Rompiendo piedras también, porque ha sido muy difícil también el hecho de quebrar muchas cosas, el golpe directo ya de 15 años, desde que lo creé en el Liceo Juan Pablo, casi como Diario Mundial, después ya... El primer Juan Pablo, ¿no? Sí, el primer Juan Pablo, aquí en Pérez y Rosela. Ahí en la Pérez de Quintana, no en la Pérez de Quintana, ahí en la Juan Pablo, en el antiguo, y después ya fue más tipo diario de chamano, de manito a manito por mi persona. Claro, con colores, como con arcoíris, como una carta. Algo así, porque Bérez no tenía para computar en esos días, después ya... La hora ya llega al celular, llega al computador, ya está. Las redes sociales... Ya el mundo con las redes sociales traspasó todas sus barreras, en realidad. Exacto, ha sido una cosa muy dignificativa, muy alegre también, porque he sido casi muy raro en las redes sociales en el pasado, casi no lo usaban, le da como cierto asco a esas cosas, a las redes sociales, pero hoy día uno le da continuidad a eso y te llega la sorpresa y ahí hay que gozarlo nomás. Claro, entonces vamos a... para la gente que recién se está uniendo a la transmisión de Yo Emprendo, este programa que está hecho para todos los emprendimientos de la región de AICEM. Estamos hablando con Luis Gautierre, de Golpe Directo ya es director, dueño, la hace toda Luis, petrolista, la hace toda. La cabeza. Son multifacéticos Luis. Hostodidactos. Sí. Que primero para la gente que está viendo, ¿qué es Golpe Directo? A ver, voy a tomarlo de la siguiente manera, el golpe directo uno lo ve con el tiempo como mi hijo, yo lo tomo más como un niño que crece todos los días, en julio llevo los 15 años desde que lo empecé a creer y está bastante grande el hijo, adolescente y no, es un poco mi alegría y mis felicidades también porque él hace un periodismo que no necesariamente estructurado, informativo, como alguien me lo dijo, sino un poquito como que si tú lo voy a contar... O sea, yo... Mira. Como tú lo contabas, tú versiones de todo su sustancia. Mira, yo veo a Golpe Directo como que la gente del pasado, la gente que ya tiene más edad, se va a los recuerdos bonitos. Exacto. A los recuerdos de atrás, a los recuerdos... Vimos ayer también, no sé si podemos ver en pantalla el Twitter que vimos el día de ayer, de Golpe Directo, que don Francisco lo vio. Sí. De la teléfono de Chile. Sí, obvio. Sí, así que, bueno Luis, nosotros contentos porque en serio yo me volví loco ayer, casi metido de la ventana que está allá. Me imaginaba, si estaba en mi casa viendo un programa hace mil años, que lo dan en RTV y llegó esto, ya había pasado... Y emocionante, podría haber sido muy emocionante, emotivo este mensaje de uno de los grandes de la televisión, y no chilena solamente. No, mundial literalmente. Mundial. Mundial, y también va con el hecho de que, yo voy a ser muy sincero también, aparte de hacer las portadas y la información que yo pienso contar a mi manera, yo tengo como joven como de rescatar cosas antiguas, no necesariamente tiene que ser con una revista o algo que tenga que, no sé, lo primero que pille y de acuerdo a sus minutos escanea y vemos en qué instante uno lo sube y cuando subí eso de don Francisco fue como las 4 de la tarde por ahí. Y te respondió instantáneamente. Casi más o menos instantáneamente. A mí no me preocupó más que felicidad y una alegría con sencillez porque también hay que tomarlo con humildad muchas cosas y tener los pies en la tierra con esto porque igual uno quisiera, por ejemplo, ustedes que ven en la casa cuando de repente me escriben, no sé, lo primero que pille, le gustaría que la otra persona te repondiera el tiro. No pasan muchas veces esas cosas. De hecho internet es muy amigo en esas circunstancias, pero que te llega esto de un momento a otro ya es muy alegre eso. Es como, es como, vivenlo nomás y cosas, lo sabés que estás haciendo mi trabajo lo mejor posible y bastante bien. Luis, mira, yo te quiero decir, esto te lo mereces y lo hemos hablado con Nacho que está en los controles, te lo mereces porque es un trabajo de perseverancia, de largo tiempo y obviamente te lo mereces. Ahora vamos a pasar a la pregunta siguiente. ¿Por qué nació esto? ¿Fue por algo que nació de ti o por algo que te dijeron en el colegio? Oye, ¿podrías hacer una revista? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? A ver, el golpe directo, digamos una cosa, a lo mejor ustedes, los que vienen de Estación Central, sabrán que nació de chiripazo. ¿Por qué le digo así? Porque, ahí, voy a volver un poquito para atrás de mi historia. Volvamos. Volvamos para una pausa y volvemos. Sucede que la... yo he llegado a Juan Pablo, al 2003, al primer medio, desde la Pedro de Quintana. Es el tránsito. Yo me fui, yo me inscribí al taller pederismo allá, lo hacía la señora Teresa Hernández, profesora de ahí del liceo, filosofía, y ahora está ahí en el nuevo atravesado. Saluda para la profe también. Ah, ya, también un saludo. Cuando, bueno, ella hacía un taller pederismo en el Juan Pablo, decía la revista Cortocircuito, y ahí participaba en los talleres también, y también tenía el atractivo que, en esos días, mi papá, Carlos Gutiérrez... Tu papá es súper conocido. Sí, sí, en esos días, en esos días, el día de todos los días, de la última. Tenemos saludos, ya lo está viendo mi papá, don Juanito. Don Guillermo, desde allá, desde Chile, chico, la ciudad del sol. Hola, don Guillermo. Don Camilo Jiménez, tu gran amigo, dice, nos dice, tremenda dupla, saludos a Luchito Gutiérrez, gran amigo. Así que, ahí está el, ahí está. Gracias, loquillo. Ah, correcto. Y yo aprendí a leer con el diario, literalmente, pero Santiago, con los cinco o seis años, hasta donde Mercurio me lo comía solo, literalmente, y ahí aprendí a leer. Entonces, con eso, con eso del diario, ya había tenido algo de training también, pero sucede que en julio de 2013, primer medio, había una fiesta en el liceo de finalización de semestre. Entonces, ahí nació. Bueno, el tema es que la, toda esa comunicación, típica comunicación que uno tiene, hay fiestas el sábado o en la noche. Claro, como un anfiche. Claro. Claro. Hubo una de esas típicas comunicaciones para que vaya a esas fiestas. Entonces, como esa cuestión no había salido ahí, como que pensé en mi cabeza, ¿qué hago? ¿Qué es contar esto? Y ya hice el golpe directo, primero, hay fiesta el sábado o en la noche. Fue el 3 de julio de 2013. Y todo sacando ahí la revista, o no, o fue poca la aceptación. Fue poco diario mural. Ah, ¿fue diario mural? Fue de esos minutos, sí, porque... Entonces, la vista de todos. Claro, que era una hojita y se pegaba acá. Claro. Y después yo, creo, sí, así fue. Y después ya, yo después ya fue más el clánsito también, porque a una edición más como hojita de mano a mano, porque yo me había enfermado estando ahí en el liceo, hubo un episodio de depresión que, gracias a Dios, pude salir adelante. Fue superado. Fue superado. Y en esa circunstancia, el periódico fue de mano a mano ahí, porque fue una hojita nomás que se agrapa, que lo leí a mi compañero. Mira, te voy a decir algo. Fue una hojita que a muchos los informó. Exacto. Y esa fue más o menos esa primera etapa del golpe directo. También... Entonces, la aceptación, mira, la aceptación de tus compañeros fue una aceptación buena. Bastante buena dentro, ¿qué se puede decir? Y también el mismo liceo también que me... Te apoyó en todo. El periodismo más que nada me apoyaron y después que salí del liceo, que cambié a muchas cosas en un Juan Pablo en sus minutos, todo, se fue la histórica directora, el señor Guadalupe Flores, y después el pastoral, quería que le hicieran números más también, en 2007-2008. Y de ahí después ya... Algo de ahí quedó en el golpe directo en el tío Juan Pablo. Y después ya... Entonces ya hacía la de mano y hacía esto. Y después ya en el 2009, ya la señora Claudia Molina, que está ahí en el periodismo en el INJUR de esa época. Profe, saludos a usted, la señora Chuska. Ya era. Le dio como un énfasis nuevo, le cambió el logo y... Y ahí otra cosa más que pudimos aprender en esos días de 2009. Y ahí ya... Ya después fue... Empezó todo, de ahí ya. De ahí ya empezó el golpe directo social. Social. Social más que nada, porque igual es... Eso en el otro también hacía... Sacaba fotocopias, lo vendía o de repente le dejaba una edición de la biblioteca a los más. Pero con el tiempo ya pude... Pero igual es un palioso. Sí. Es súper palioso. Mira, para finalizar, porque ya tenemos la invitada que está ahí afuera, ahí afuera... Hola, invitada. Ya está ahora. Hola, invitada. Para finalizar, te voy a preguntar algo. ¿Te gusta lo que haces y por qué? Sí, me gusta lo que hago y siento también que esto es un camino de mi vida también, porque no... Estas cosas no lo hacen por cosas de amunidad, o por dinero, o así, claro. No es una cuestión estructurada como los medios tradicionales y... Como otras personas nos ven a lo mejor. Claro, exacto. Y otra cosa que Luis, tú eres... ¿Cómo es que dices? Autodidacta. No, eres otra cosa aún. Él hace poemas, hace cosas para el Día de la Mujer, es un poema precioso. La gente agradeciéndole los comentarios, qué mejor. Entonces, tú deberías ser... Es un escritor correcto. Muchas gracias. Y lo hace él mismo, no soy como... No soy... Mira, no soy como yo que le mando copie, bello. Diga solo esas cosas y... Y no me queda más que aprovecharlo también. También siento que... Me gusta lo que hago porque... Me da mi alegría también y... Oiga, escanear esas cosas que al final... Tanto Francisco, usted no lo conozca... Es demasiado llamativo. No cualquiera lo hace. Es una forma indirecta de hacer viva una cosa que pasó hace mil años. Pero eso recuerdo. También tenía que hacerlo vivo hoy día por la sencilla razón. Porque pasó como está y... Y hay que recordarlo, pero también caminar presente así. Caminar presente... Claro, entonces... Exacto. Entonces, por esas circunstancias me siento muy agradecido del golpe directo y... Y bueno, también palabras sencillas. A lo mejor no soy un periodista con cartón o algo así, pero me siento agradecido a los colegas de que... Pero el periodista está ahí adentro. Claro, sí. Que me reconoce como tal también y... Y nada, seguir creciendo con esto. Sabemos que no... Estas cosas no suceden... No suceden todos los días, po. Sí, po. Mira, bueno, ahí dijiste todo. Para finalizar, vamos a mostrar ese Twitter. Podemos mostrarlo. El Twitter... Tiene caminando. El Twitter... Ahí ya va Nacho a la vuelta. No, vamos a mostrar el Twitter porque en serio nos emocionamos mucho. Como radio, como amigos, porque sin duda somos amigos de Luis. Ahí estamos con todo. Muchas gracias. No, por favor, no entremos en eso. El club del micrófono. No, muy fome. Ya no... Ya podremos cosas serias. Lo ves que juntamos uno, dos, tres y ya la embarraca. Sí. Eso viene para después, José Ignacio. Profesionalismo, como dice Toledo y Viño. Sé profesional. Hay que ser profesional. Mira, ahí vamos a mostrar el Twitter ya en pantalla para finalizar. Luis, te agradezco. Muchas gracias. Envíale un saludo a todos los que te están viendo. A toda la gente amorosa. A tu amigo Camilo Marchand del Chelenco. Le envío mucho. Camilo Jiménez Marchand. Jiménez Marchand. Lo siento. Mándenle un saludo. Ahí están los micrófonos abiertos. A ver, primero que todo, no soy para las cámaras, pero sí para expresarme así. Más vale expresar más por escrito que por otras cosas. Yo quiero dar las gracias, primero a Dios por esta oportunidad, por toda esta alegría que ha pasado. También a ustedes por la invitación a este programa. Siempre es bienvenido. Muchas gracias. Y por la amistad que uno tiene también a mis papás, mi mamá, mis hermanas, colegas de prensa también, chiquillos. Ánimo a ustedes también. Y a toda la gente que me sigue en Facebook personal y en el golpe directo. Muchas gracias por su apoyo, por comprensión, por su solidaridad. Y vamos a salir adelante nomás. Así es. Y Camilo, mi gran compañero de Juan Pablo, bueno, él se fue después. Maestro, gracias. Y a ustedes, gracias por tanto. Y larga vida al emprendimiento. A ustedes, a 45. Muchas gracias, Luis. También ahí están las palabras. Y ya estamos mostrando en pantalla lo que es Twitter del día de ayer que dice Don Francisco TV. Es el verdadero, ¿verdad? No es cualquiera. No es cualquiera. No estamos, no. Y no estamos haciendo tampoco con Pipe, con Pipe y nadie haciendo una Photoshop. Una Photoshop, no. Estábamos. No, fue así. Claro, y lo pueden buscar ahí por Don Francisco TV. Yo lo busqué porque, bueno, él siempre queda con duda. Lo busqué. Y ahí dice, dice lo que vemos en pantalla. Y dice, gracias Luis Gutiérrez por este recuerdo de una de las selecciones más queridas de nuestro sábado gigante. Así que un aplauso, te envío aplausos, abrazos y todo. Gracias. Cerramos esta entrevista. Muchas gracias por venir. Agradecidos por venir, estar aquí con nosotros. De todo para que se vea en la pantalla que aquí hay amistad. Hola. Así que, a ver, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí ya estamos cerrando la entrevista. Muchas gracias por estar con la sintonía. No se despeguen porque ya se viene otra entrevista que a usted le va a importar. Sigue escuchando. www.radio45sur.cl Desde el sur del mundo, para todo el mundo. Chau. Chau, que estén muy bien. Vamos a la música, Nachito. ¿Con quién nos sorprendes? Vamos a la música. ¿A quién? Ah, miércate. Ya se entiende. Cuando son las 16 con 45 minutos. Vamos a la música.